Bueno, nosotros a menudo, cada tres meses, realizamos los relanzamientos que se llaman de los programas Les Mills, programa muy reconocido a nivel mundial, que tiene como clases las más conocidas Body Pump, Body Combat, Body Attack, entre otras. Y nosotros cada tres meses, como te cuento, hacemos estos lanzamientos donde se incorporan las nuevas coreografías. Hoy día vamos a tener la posibilidad de ver una pequeña clase de Body Combat, el lanzamiento de Grid Series. Temprano se hizo también el lanzamiento de Body Pump. Entonces la idea es poder ir motivando a nuestros alumnos cada tres meses a que ellos tengan una rutina, una clase nueva. Esto es una de las características que tienen los programas Les Mills, que tienen esta progresión. Es decir que van motivando a los alumnos a que en un tiempo determinado las clases se van mejorando, se van mostrando nuevas coreografías y vienen obviamente incorporándose a algunos ejercicios que son de mayor intensidad, lo que hace que sea muy atractivo para nuestros alumnos y esperan con ansia estos lanzamientos con las nuevas músicas. Los programas de Les Mills se originan en Nueva Zelanda. Les Mills era un atleta neozelandés lanzador de balas, si no me equivoco, disco bala. Y él tiene un gimnasio muy prestigioso en Nueva Zelanda. El hijo se hizo cargo después de este gimnasio. Y te cuento una curiosidad. La clase de Body Pump, que es una clase que se trabaja con barras, ellos la crearon teniendo un pequeño asado con sus amigos y pusieron música y empezaron a apostar entre ellos quién levantaba más. Y se dieron cuenta que con la música y los movimientos se podía realizar una clase. Y esta clase se realizó ya hace varios años atrás, porque ya vamos en el MIX 104. Entonces, para que más o menos tenga cada tres meses, ya vamos en el MIX 104, entonces son varios años que tenemos ya de este programa de Les Mills que se origina en Nueva Zelanda y que nuevamente hoy día está prácticamente en todo el mundo. Cuando se lanzan a nivel nacional los programas en Santiago, por ejemplo, se lanzan también en todo el mundo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile. Entonces nosotros pertenecemos a esta familia Les Mills, que es la que tiene todos estos programas y Sportly tiene la mayoría de las clases acá. La verdad es que nosotros nos caracterizamos por ser un gimnasio de fitness donde tratamos de incorporar la mayor cantidad de oportunidades para nuestros alumnos. Tenemos cuatro salas de clases. Tenemos la sala de ciclismo indoor, tenemos una sala de funcional, una sala de pilates, una sala de musculación. Entonces la idea es poder abarcar todas las necesidades de manera de hacer un centro integral en las cuales trabajamos desde lo que es las evaluaciones funcionales de nuestros alumnos al momento en que ingresan. Tenemos el apoyo de quinesiólogos. Entonces tratamos de que esto sea bastante integral. Las tecnologías obviamente son muy importantes. Evaluaciones físicas con máquinas especiales. Tenemos todo lo que es la línea cardiovascular de primera marca reconocida como Life Fitness. Entonces tratamos de mantener eso nosotros un complemento a lo que son las clases dirigidas, también con el apoyo del trabajo de musculación. Y algunos otros programas como Electrofit, por ejemplo, que es la electroestimulación, que está también muy de moda hoy, que son los chalecos que generan una pequeña carga eléctrica y que al mismo tiempo tú puedes generar el trabajo muscular y físico. Porque se combinan las dos cosas con este nuevo sistema de entrenamiento. Claro, ya tenemos cuatro años en Valdivia. Nos ha ido bastante bien. Nos han acogido muy bien allá en la ciudad. Un gimnasio muy lindo, muy lindo. Un gimnasio nuevo de 1.500 metros cuadrados. Así que tanto a la gente de Temuco como a la gente de Valdivia, dejarlos invitados para que se acerquen. Sportlight tiene siempre las puertas abiertas. Tiene la posibilidad de invitar a la gente a que venga a conocer el gimnasio. Le podemos entregar algún ticket para que venga a probar una clase. Así que la instalación está, la infraestructura está, los profesores calificados están. Lo que falta solamente es que los alumnos que aún no han venido se acerquen y conozcan cuáles son nuestras instalaciones y que puedan tener la oportunidad de participar de las mejores clases de fitness grupal del mundo. Búscanos y síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y además en este grupo de televisión.cl